Juventud es belleza Juventud es engasor Juventud es perfume Se rinde al señor Pasan, pasan los años Y una flor se marchitó Pero en Cristo bendito Siempre habrá tu juventud Señor, acuérdate Padre Señor Los días malos Diciendo Contenta no estoy Juventud es belleza Juventud es encanto Juventud es perfume Si se rinde al señor Pasan, pasan los años Y una flor se marchita Pero en Cristo bendito Siempre habrá Juventud Siempre habrá juventud Del señor Acuérdate Juventud es 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 Y lleguen los años en los cuales digan No tengo en ellos contentamiento